ganar bitcoin nunca fue tan fácil porque se los digo porque el día de hoy les quiero presentar a todos ustedes una oportunidad única e inigualable con una plataforma la cual se volvieron totalmente locos y en el cual usted puede ganar bitcoin gratuitos jugando al póker sí señor si usted tiene conocimientos del póker le invito a ver este vídeo desde el principio a fin y tener en cuenta que se puede ganar hasta medio bitcoin participando en los diferentes torneos de esta nueva plataforma no te pierdas este vídeo apóyame con un like y aprovecha esta oportunidad al máximo vamos allá en deportes mtt se han vuelto locos porque se los digo porque ustedes que me están visualizando y tienen conocimiento en el póker o son principiantes van a tener la oportunidad de participar en torneos gratuitos en donde hay una recompensa o unas recompensas muy jugosas las cuales pueden ganarse hasta medio pico si ustedes se ganan medio pico y señoras y señores al día de hoy miren cuánto está pico en el día de 98 mil dólares verdad y si ustedes se ganarían en estos eventos medio pico y se ganarían 49 mil dólares gratuitos utilizando sus estrategias para todas aquellas personas que saben jugar póker y para que las que no saben también pueden hacerlo ok cristian pero cuál es esa plataforma que no está hablando es esta la cual están visualizando en pantalla ok el link se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo una semana un bitcoin hasta 100 bitcoin free roll ok esta es la nueva plataforma de mtt sport donde aquí en pantalla vamos a apreciar todo lo referente a esta nueva plataforma mp mtt sport va a crear una marca competitiva de clase mundial y hacer realidad la visión de la fundación mtt promoviendo conjuntamente con m dt como un evento oficial en juego olímpico mtt sport es una plataforma de torneos de póker en línea descentralizada que ofrece exclusivamente competencia mtt es importante tener en cuenta que ellos tienen su propio token que es el token mtt y no ofrece formatos de juego como mesa de dinero en efectivo que eso es algo muy importante que tener en cuenta permite a los jugadores participar en torneos de alta calidad sin invertir dinero al ofrecer la entrada gratuita sin comprometer la imparcialidad de la competencia este enfoque hace que los torneos de póker sean más entretenidos lo que permite que más personas participen en el juego de manera saludable y competitiva acá pueden ver el campeonato dice que hay una amplia variedad de eventos en mtt sport sólo ofrecemos competencias diarias regulares competencias semanales competencias mensuales etcétera también hemos creado una serie de competencias con recompensas muy altas esperando tu participación ok aquí en pantalla pueden ver la categoría acá en la categoría en el número 1 esta persona está ganando 0.5 bitcoin equivalente a en este momento a 49 mil dólares esta persona está ganando 0.2 bitcoin se está ganando 19 mil 617 dólares esta persona se está ganando 0.1 bitcoin se está ganando 8 mil 9 mil 800 dólares ok esto está acá muy importante y esto es en la semana y esto va en los días ok eso es muy importante tenerlo en cuenta también un sistema de ranking que conecta al mundo obten el ranking mundial en mtt y completa tu cambio de promoción profesional a través de los eventos de mtt podrán mejorar tu ranking y convertir en un jugador profesional paso a paso ok acá pueden encontrar también red social para usuarios de mtt en todo el mundo hay jugadores y entusiastas de póker en todo el mundo puedes hacer muchos amigos en mtt y lo que nosotros estamos buscando acá es hacer amigos hacer dinero aprovechar la oportunidad y participar en todos los eventos de esta plataforma importante ficha mtt es un token de utilidad emitido por la fundación mtt en la red principal de ethereum en la red de rc 20 el suministro máximo es de 2.1 millones y la dirección del contrato está la cual está viendo en pantalla esto es algo muy importante que una plataforma como esta tenga su token de utilidad porque este token podrá tener un muy buen valor quizás me imagino que este token podría estar en coinmarket o en algún exchange más adelante el objetivo principal de token mtt es recompensar a los contribuyentes al ecosistema mtt sport y a todos los participantes en los eventos de mtt sport el token mtt es el único token utilizado en el ecosistema mtt y adopta un modelo de toque único este sistema garantiza que el uso y gestión de todo que sea más intuitivo y claro facilitando a los usuarios la comprensión de sus usos y mejorando la transparencia de la plataforma y la confianza de los usuarios dado que todas las actividades económicas se llevan a cabo a través de mtt se evitan posibles problemas de dispersión de valor que puedan surgir en un sistema múltiples toques garantizando así la coherencia del valor de los toques dentro del ecosistema ok eso es muy importante y acá pueden ver construir tu propio club deportivo y acá pueden encontrar sus redes sociales verdad como participamos como somos parte de la familia de mtt cuando le dé el link que va a encontrar la descripción la clase inicial deporte mtt y te va a llevar directamente a la web oficial de ellos verdad ustedes pueden colocar el idioma español pueden colocarlo en inglés dependiendo del país donde ustedes estén verdad y esta es la web oficial de ellos ok acá pueden ver todo lo que ellos tienen para noviembre también puedes ver los torneos tú le puedes que dice torneos y acá en torneos vas a poder encontrar los diferentes torneos este el torneo minero se unieron más de 963 personas torneo minero torneo minero y compras free roll que es totalmente gratuito y acá hay unos torneos que son muy importantes mira este torneo es free roll y acá pueden ver que este la bolsa de premios acá también está la bolsa de premios en este que está acá pero aquí si tienes que comprar comprar este por invitación pero semana a semana usted puede participar en los distintos eventos en la semana pasada y estuve viendo la web de esta plataforma y estuvieron repartiendo bitcoin gratis por participar como pueden ver esto también está acá mira compra free roll bolsa de premios tanto acá están participando por un bitcoin y esto es muy importante porque pueden entrar ustedes de manera gratuita sí que no va a ser fácil ganarle a todos sí pero si usted tiene conocimiento del póker usted puede participar en estos eventos sin ningún tipo de problema ok acá puede encontrar esto tú le vas a clic acá pero antes de darle clic acá tienes que registrarte y cómo te va a registrar mira amigo o amiga acá iniciar sesión o registrarse en este caso usted se puede registrar con su correo electrónico puede registrarse con su cuenta de apple con su cuenta de x en este caso yo lo voy a hacer con mi cuenta de google le da clic acá puede elegir mi cuenta de cripto venezuela y esta que tengo acá y me voy a estar registrando entre la plataforma voy a aceptar los términos y condiciones verdad y automáticamente voy a aceptar acá dice el límite de identificación 14 con el escrito así venezuela tengo 18 años ok próximo perfecto aquí estamos muy bien ok acá va a aparecer mi nombre mis fotos y las quiero colocar a ponerle masculino y rar vamos a ponerle escrito b vamos a aceptar acá y listo estamos dentro de la plataforma y ya podríamos participar también puedes ver que está el comercio el mercado en ft vamos a poder que yo quiera participar en este clic acá y acá me va a aparecer todos los referentes yo me puedo registrar vamos a darle clic acá yo me puedo registrar dentro de la plataforma y participar en los distintos torneos verdad en este caso mira torneo como se me colocó todo en inglés mujer siempre puedo colocar acá y acá me tiene que aparecer el botón para yo poder registrar en este caso me podría registrar pero ya está cerrado según lo que dice acá a ver no si me puedo registrar vamos a ver acá nos dicen algo de requerimiento del mismo no has cumplido con requerido vuelvo intentar lo matar ok y así sucesivamente verdad acá le dice home pueden ver donde dice torneos acá nos piden algo importante mira complete la verificación acá vamos a dar el clic completar la explicación idea para unirte a la gran variedad de torneos por eso es que no me dejaron entrar tú le dije a clic que dice verificar y en verificar usted va a verificarse como se va a verificar unete al torneo diario esto es lo que te va a desbloquear te va a unir a torneo diario pero lo que dice buscar como si se vincular tu cuenta de twitter en este caso yo no la tengo vinculada y también está el oro que es mediante la verificación de la cara que también la pueden hacer para poder participar en todos los torneos yo les recomiendo que lo hagan verdad en este caso yo en este vídeo en vivo y en directo no lo voy a hacer pero voy a intentar hacer el de twitter para que todos ustedes vean cómo se hace y este sí lo voy a dejar para el último recuerden que estamos en venezuela y por ende no tenemos el el x para utilizarlo vale clic acá vamos a darle clic acá yo unir y si que me envió nuevamente el código a mi correo acá me llegó el código de este que está acá lo copiamos lo pegamos listo chévere ahora me piden la identificación con mi cuenta de twitter autorizar y automáticamente ya estoy validando para la verificación social ya estoy listo verdad entonces esto está listo ya tengo mi verificación lista este caso me tendría que aparecer ya lista acá luego de eso yo podría validar mi cuenta de acá esta la podría validar también y acá yo podría hacer mi caíz se deberían de hacerlo para participar en todos los eventos y este la manera como ustedes pueden participar en todos los eventos vamos a suponer una vez ustedes hayan hecho todo esto verdad como yo lo he hecho en este caso con esto ustedes se pueden venir a cada torneo participar en todos los torneos posibles y así ganar dinero real todos los días de manera gratuita en los que dicen free roll ok también pueden ver acá mis juegos pueden encontrar acá el club puede encontrar el hogar todo absolutamente todo también si le das clic acá va a aparecer todo esto acá telegram libro blanco calendario club verificación de identidad todo eso lo tienen que hacer para que ustedes puedan participar en estos eventos también tiene esta promoción de promociones acá dice invitar a los maestros del póker para obtener un bono enorme este es para invitar amigos pero esto es necesario porque todos ustedes lo que quieren hacer es ganar dinero jugando póker y bueno señoras y señores este fue el vídeo que les quería presentar a todos ustedes el día de hoy como pueden ver acá estas son las personas que están ganando dinero dentro de la plataforma son las personas que están dentro de esta excelente oportunidad y yo les recomiendo que sean parte de esta familia de mtt sport o mtt deportes la cual nos va a permitir ganar bitcoin prácticamente gratuita de manera real jugando al póker gracias por estar allí hasta luego